Brasil, caiga quien caiga, también está aquí. Miren lo que es la cantidad de gente que se agolpa para ingresar al estadio. Una ciudad convulsionada. Dame la credencial porque hoy que estamos acreditados, tenemos que aprovechar esto. Con esta por acá, ¿no? Gracias, muy amable, increíble. Caiga quien caiga, acreditado algo. ¡Qué maravilla! Voy a hacer las preguntas futbolísticas, si no les jode, lanzado con los hombres, ¿no? Por una cuestión. ¿Tres jugadores de Brasil? Cacá, Ronaldinho. No, Ronaldinho no, ya está limpia. ¿Qué le dan de tomar a las chicas acá, loco? Es terrible. La verdad que sí. ¿Los chabones son facheros o nosotros podemos también ir a morder ahí? Hay muchos chabones facheros y así como yo. A ellos los vamos a matar. Humilante todo. ¿Vamos a innovar en algún momento con los cantitos de hinchado? ¿Vamos a ir siempre con el vamos, vamos, vamos? ¿Vamos, vamos? ¿Vamos, vamos? ¿Vamos, vamos? ¿Vamos, vamos? ¿Vamos, vamos? ¿Vamos, vamos, vamos, vamos? No, no vamos a innovar. ¡Vamos, vamos! Si empezamos a jugar, ¿no? ¿Se viene alguna puteada o...? No, pura aliento. A Maradona no se lo putea. ¿Cómo le pedimos al Diego, no? Que no lo saque a Papa, por ejemplo. Sí, Diego, te jodería sacarlo a... Claro, ¿no? Normalmente cuando hacemos una nota de fútbol se desbanda todo. Entonces acá pudimos mantener un diálogo franco. Está con la gente de Central. Bueno, podemos decir también que la gente de Central no canta y eso... ¿A dónde? Perdón. Gracias. Muchachos, otra innovación más que tiene este partido, más allá del cambio de estadio también, son los caballos de la montada, los caballos floggers. Fíjate, el nuevo look, el look fluo. Lo noto medio flogger al caballo, ¿puede ser? Está en la onda. Está en la onda fluo. ¿Sabe el pasito? No, no, todavía no. Y ahora sí, un lugar desolado, un lugar pequeño. Y esto es la entrada de... Los hinchas de Brasil. Son poquitos, son pocos. Sí, sí. Vos estás vendiendo la bandera. Mal negocio elegiste para hoy. No sos bueno para invertirme. ¿Cómo lo ve el partido? Tres a uno porque Messi merece hacer uno. Y los otros, y los otros dos, va de caca, es robinio, ¿no? Un hincha argentino que le dé un abrazo, puede ser. Sí, la mano, la mano, la alegría. Cuidado. La bichetera, sí. La última imagen que tengo de usted, en una cancha, es usted con Kirchner, los dos, tapándose la cara. Momento horrible. Sí, sí, eso hoy no va a suceder. No solo porque no estoy con el expresidente, sino porque hoy va a ser toda alegría. Creo que ganamos. Ganamos, pese a que vos y yo no jugamos, igual vamos a ganar. Pese a que normalmente al frente para la victoria decían ganamos, también para la ceci, tampoco ganaron. Sí, pues... No te olvidás nunca de nada, hombre. Se bajó del barco en el mejor momento, ¿eh? ¿Qué barco? ¿Cuál chile? No, yo nunca me bajé del barco. Estoy arriba del barco y siempre remando. Instantes previos al partido y nos encontramos con medios de otros países. ¿Cómo le vas, Clemente? ¿Cómo está, Felipe? ¿Bien? Bien. ¿Cómo la ves? ¿Las minas? Las minas, terrible. Ah, las minas, no, el partido, me olvidé. Hagamos un trato, porque yo tengo confianza en Argentina. Sí, hagamos así. Se gana Argentina, pongo la remera de Argentina. Se gana Brasil, me pongo la remera de Argentina. Está bien, me pongo la remera de Brasil. Ese es el trato, ese es el trato. El estadio es todo, todo Argentina. ¿Y por dónde ingresamos? Por la puerta de Brasil. Ese es que ese boludo, hombre. ¡Boludo! Boludo. ¿Cómo estás, ese pequeño? ¿Bien? Mucho bien. Ese es que ese de Brasil era un suceso, mi amigo. Ese es que Brasil va a quedar en Argentina. Ese es que ese boludo. Ese es que no es boludo. A mí me parece que la torcida también estuvo fumando macoña, puse. Sí, así tiene una gola. La gente argentina no quiere que cuelgue el trapo. La gente, la gente feliz, la gente contenta. Provocador, absolutamente provocador. Ahí está saliendo la selección argentina. Y estamos en la tribuna más silenciosa. Ahí está. Arrancó jugando para atrás a Brasil. Están cagados. Y en el centro de Lano, el gol de Brasil. Gol de Brasil. Un ataque, un gol. La regalo. Vamos a tener el entretiempo. Suena la música después. I know you want to. I know you want to. Mirá el provocador. Remera de Brasil y campeón de Inglaterra. Muy trago. Estamos muy felices. Queremos cinco. Cinco, cinco. Cinco, no. Paremos, paremos acá. Dos. Basta. Ahí la tiene Perón. Vino para Dátolo. Ahí está Dátolo. Tiene ganas de pegarle. Dátolo. Cantalo, 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 cantalo. Gol argentino. ¿Qué golazo, papá? Bueno, gol de Dátolo. Estamos como locos, eh. La pulga. Sigue la pulga. Lo marcaba y recuperaba la pelota el jugador. Gilberto Silva. Se viene acá acá. Lo marca Mascherano. Atención con Luis Fabiano. Cuidado que le picota. Mendy para adentro. Sale el arquero, sale el arquero, sale la anduja. La picó. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Bueno, otro más. Por acá van a salir los jugadores del scratch brasileño. Dos goles. ¿Era necesario dos goles? ¿Era necesario? No, no le importa nada, no. Luis Sao, felicitaciones por el primer gol. Están recopados, eh. Se prenden. La gente de prensa, aparte, le dice que solo hablen con lo de Brasil. Así que es la segunda derrota de la noche, eh. Primero la futbolística y ahora la periodística. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has visto el partido? Difícil y felizmente ganamos. Hola, Felipe. ¿Cómo te va? Me duele, me duele. No llores, por favor, no llores. No, no llores. Por favor, no llores. Cartera, cartera. No llores, no llores. Cartera de Mulier. No hay problema. No hay problema. Luis Bistón. No pasa nada. Mulier de Rosario, ¿has visto? Lo que eso ha estado de mi mojada en la webcam. ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí, bien. Muy bien, che. Qué increíble. Mucho cariño, como siempre. No quería que pasase eso con vos, pero... Nadie quería que pasara esto. A ver, un momento rarísimo. Un argentino poniendo una remera de Brasil. Qué rico. Qué pesadelo. Ahora, para que nos queremos juntos y felices, hoy tenemos una fiestita. ¿Vamos? ¿Vamos? Guerrera de placer. ¡Guerrera de placer! Vamos a la guerra ahora. Bueno, ellos se van de puta, no se van a dar un poco, somos gente tranquila.